Ay, mamá, ¿ahí acá? ¿Otra vez cómo al estar? Ay, hijita, no te preocupes, debe ser el jet lag. Ay, mamá, la diferencia con huyar si es solo una hora. Ay, hijita, no te preocupes, tranquila, ya me va a pasar, ya. Lo espero. ¿Y esa carita? Es por huerte así. No, 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 no me mientas. Desde que Joel te llamó ayer estás media rara. Es que creo que Joel me va a pedir matrimonio. Mamá, te acabo de decir que Joel me va a pedir matrimonio y tú me pides que me vaya contigo a New Jersey. Ay, por favor, Patisita, tú no entiendes. Te estoy pidiendo que hagas las cosas bien, hija, por favor, comprende. Agarra todas tus cosas, embalalas y te vienes conmigo. Despídate a tus amigas de Clarita y a todo el mundo. Me va a dar más pena alejarme más de Clarita. Yo sé que ella está feliz con su familia en el norte, pero... Ay, no, es que no puedo dejar a Joel, mamá, y menos en este momento. Mira, 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 como enamorado, vaya y pase ya. Pero como esposo, por favor, no te pases, pues, Pati. Mira ese Joel. Ay, Dios mío, ese Joel, cómo me hace acordar a tu padre. Igualito, igualito a ese mentiroso, ese chiqui viejo, bueno para nada. No, 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 no hay forma, hija, no hay forma. Mamá, Joel no es como mi papá. No es la impresión que me ha dado, hija. Cuando lo conozcas mejor, te vas a... Pati, por favor, ya, mira, a mí ya me pintaron todos los pajaritos en el área, ya me cantaron esa cancioncita, todas esas cosas ya me las sé. Además, hija, con la estupidez que hizo de querer cruzar la frontera de los Estados Unidos, mira, a ese hombre no le van a dar la visa hasta dentro de unos 10 años. Está castigado. Y qué conveniente para ti, ¿no? Molézate con él, no conmigo. Además, mira, hijita, yo tengo contactos, yo te puedo conseguir un buen trabajo allá, ¿sí? Mamá, yo amo a Joel y no me voy a ir sin él. ¿Ves? ¿Ves que te digo? Ese hombre te ancla. Ay, ya te había convencido la tía Maruja. Y no sé por qué has cambiado de opinión, Pati. Sí. Porque lo amo y él me ama a mí. Mira, ¿sabes qué? Vamos a dejar esa conversación ahí, ¿ok? Yo he venido desde muy lejos y no para pelear contigo, sino para pasar buen tiempo. Bueno, sí, tienes razón, mamá. Ya, ok, ahí nomás, ahí se queda la conversación. Más bien, hijita linda, ¿por qué no me llevas a comer? Ay, no sabes cómo se me hace agüita la boca por una papita rellena. Ay, un chilcano, un cevichito picante, sí, hijita, no seas mala. ¿Y tu malestar, mamá? No, no, ya, ya pasó, ya, ya pasó con agüita. Ya, está bien, te voy a llevar a comer la mejor papita rellena, un buen cevichito. Voy a bañarme y vengo. Ya, hijita, anda, anda, corazón, anda, anda. Aló, Maruja, hermana. Ay, ay, hijita, no sabes, conocí al tal Joel. Ay, un adefecio de hombre. Ay, Dios mío, qué horrible. Feo, horroroso. Tú siempre la chuntas, Marujita, qué bárbara. No, hija, no sé qué hacer con esta chica, está encaprichada con ese hombre, no sé qué le habrá hecho. No, 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 yo ya veo cómo hago con ella. No te preocupes, Marujita, yo te tengo al tanto, ¿ya? Ya, hermana Chavo, ¿qué, qué, qué hice ayer? ¿Ayer? Yo, nada, pues hija, si tú sabes que yo soy tranquila, ¿qué voy a hacer? Ya, hermanita, besito, te veo. Bye. Ay, hermosas zapas. Ay. ¿Verdad que no le caigo a tu vieja? ¿No? O sea, otra que me juzga sin conocerme. ¿Qué le pasa a las mujeres de tu familia? Que odian a los hombres, qué cosas, no entiendo. ¿Han tenido malas experiencias? ¿Y yo qué culpa tengo, pe? O sea, encima dicen que uno es inmaduro. ¿Y tú qué, tremenda grandaza, haciéndole caso ahí que la tía, que la mamá, por favor? Ay, tú ni hables mucho, ¿ah? Porque para ti tu mamita es ley. ¿Y? Sí, pe. Acaso digo lo contrario. Pero una cosa es que yo escuche sus opiniones. Y otra, que le haga caso ciegamente, pe. Bueno, ya le dije igual que no voy a ir. ¿Eso lo has dicho? Sí. Y que no nos vamos a separar porque nos amamos. ¿Por qué estamos peleando? Yo no estoy peleando. Estoy parteada simplemente porque no veo hace 10 años a mi mamá y ahora está toda resentida conmigo porque no me quiero ir con ella. No, también tu vieja se pasa, pero 10 años y viene acá a querer dominar tu vida como se le dé la gana. ¿No es así, pe? Encima raja de uno, ¿no? Ya, ya, pero tampoco te molesta. Más bien, cuéntame, ¿cuál es la sorpresa que me tienes? No es momento, mi amor. ¿Por qué no es momento? Porque no, no es momento. No esista, que no seas pesada tampoco. Ah, bueno, entonces chao. No, no, ¿a qué? ¿Ahora te vas a ir? Bueno, en realidad tengo que acompañar a mi mamá. Quiere que la acompañe al cementerio y otros lugares que creo que ya no existe, pero tengo que ir con él. ¿Está molesta? No. Bajan de uno. Uno es un partidazo. Ella sabe bailar sola. Sí, Marujita, hermana, soy yo otra vez. No, hija, la pati está terca, terca. Ya no sé qué hacer para llevármela. Está encaprichada con ese chico. Sí, no, 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 hija, no sé qué le habrá hecho. ¿Qué? ¿Brujería? Ay, no, Marujita, ni lo digas, por favor. ¿Qué le ha dado? ¿Qué? ¿Agua de media de fútbol? Guácala. Ay, no, ni digas. Ay, Marujita, no sé qué hacer, aconseja, mi hermana. Tú que siempre la chuntas y que todo lo sabes, ¿qué hago, hermana? Sí, porque me la tengo que llevar a la pati como sea a los United. Cuéntame, ¿qué hago, hermana? Hola, hijo, viniste temprano. Todavía no está listo el almuerzo, ¿eh? Ah, sí, vieja, no te preocupes, que todavía no tengo hambre. ¿Qué pasa? ¿Te sientes bien? Problemas. ¿En el trabajo? ¿En el corazón? Ah, hijo mío, taquicardia, ¿qué pasa? No, no, vieja, no, no, no. Me refiero a problemas con la pati, bebé. Ay, cómo me asustas, hijo. Pero, ¿cómo que problemas con pati? Si ustedes estaban tan bien. Sí, estábamos bien, pero ha regresado con su vieja, bebé. Y esa señora es peor que la tía. ¿Qué cosa? Sí, está con la idea de llevársela a la pati, allá para los United. Bueno, es entendible. Después de no verla tanto tiempo, es natural que no quiera despegarse de ella. No, pero no es natural que la quiera separar de mí, ¿sí o no? Ya se agrede, bebé, vieja. Bueno, pero por supuesto que no. No, no, vieja, es que eso es lo que quiere. O sea, ella sabe que yo no puedo viajar para su país, ¿sí o no? No puedo ir a Estados Unidos, por lo menos 10 años. A ver, si se la lleva, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar, vieja? A ver, hija. ¿Qué pasa conmigo? Pero cálmate. Pati es una adulta, ella tiene poder de decisión, tiene opinión, ¿no? Sí, pero ella ya le ha dicho, ya, que se quiere quedar conmigo, que no se quiere ir. Perfecto, entonces, ¿cuál es el problema? Que ella es influenciable. ¿Tú crees que la compensa? No sé, eso temo, bebé, vieja. Ay, hijito, eso no va a pasar, mi amor. Eso no va a pasar, tranquilita, ¿ya? Anda, descansa, quítate esas ideas de la cabeza y yo te aviso cuando esté el almuerzo. ¿Ya, mi amor? No te llenes con eso, que te vas a empachar. ¿Qué se habrá creído esa mujer? Mejor todavía no hago la mayonesa porque se me va a cortar. ¿Cómo no me va a molestar que la familia de Pati piense lo peor de Joel? Ya, pero no es toda la familia. Ay, la tía favorita, la madre, ¿te parece poco? Lo peor de todo es que opinan de mi hijo lo peor, así como así, sin conocerlo. ¿Qué se creen que es? No estarás pensando en intervenir, ¿no, Joel? Y es un adulto. De ninguna manera, Koki. Yo no soy una madre metiche. Hijita, ¿conseguiste el bicarbonato? Buenas. ¿La mamá de Pati? Sí, buenas. ¿Usted es? Rosario Flores, la mamá de Joel. Ah, Katy Guamán. Un placer. Mucho gusto. ¿Bese a pasar? Sí, no es molestia. No, 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 para nada. Adelante, adelante. Tome asiento. Mi hija no está. Espérenla, no creo que vaya a tardar. No, no, en realidad es con usted, con quien quería hablar. Ah, ¿y en qué la puedo servir? No juzga a mi hijo. Mi hijo, él no será el mejor parecido, no será el más exitoso, pero es un hombre bueno, trabajador, es un alma noble y lo más importante es que ama a Pati. Ay, de madre a madre. ¿Usted no quiere lo mejor para sus hijos? Por supuesto que sí. Entonces, no se trata de su hijo, se trata de Pati. Ella tiene una mejor oportunidad allá en ese país. Mira, yo he venido después de tiempo y he encontrado en este país un desastre. El tráfico, ay, no, una porquería. La gente malcriadísima. Y la delincuencia, ni se diga. Mira, mi Pati allá va a tener un buen sueldo, un buen trabajo, una mejor calidad de vida. No, yo la entiendo perfectamente, pero la está poniendo a elegir entre el hombre que ama y su madre. No quisiera estar en esa situación. No sea tan dura. Mire, mire, Charo, mire. Yo tuve que dejar a Pati y abrirme un camino sola en ese país. Solo para que ella tenga colegio, alimentación. No me juzgue sin conocerme. No, no, disculpe, yo no la estoy juzgando. Mire, vamos a hacer una cosa. No voy a presionar a Pati, ¿le parece? Perfecto, gracias por eso. Y, un favor, le rogaría que mi hijo no se entere que estuve aquí. No, 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 ni se preocupe por eso. No, no, encantada. Bueno, de igual manera. Con mucho gusto. Síganos, más. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. ¡Uy! Encima, hijito de mamá. ¡Va! ¿Qué fue, hermano? Nada, nada, nada. ¿Todavía no se lo das? Tengo dudas. ¿De lo que sientes? De lo que ella siente. ¿Otra vez? No le caigo bien a su vieja. Manu, ¿otra vez con eso? La vieja, la tía. Al final tú te vas a casar con Pati. ¿Qué tiene que ver Pati con el resto de su familia? No, es que cuando la familia apoya es otra cosa, hermano. Tienes razón, Manu. La familia de Alicia nunca quiso que yo esté con ella. A ver si se hacían los buena gente, pero en el fondo nunca nos aceptaron. Su vieja se la quiere llevar a los United. Ella dice que le ha dicho que no, que no me va a dejar, que quiere seguir conmigo, pero... Está rara. Confía, Manu. Ahí está el detalle. Tengo miedo a confiar. Eso sí está grave. No. Ahí está el detalle. Gracias por ver el video.